¡Hola mi gente! ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción Y bueno mi gente, me presento, soy Lara Kavinsky, pero me dicen Puchutuber No pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy como pudieron leer en el título voy a estar haciendo un video reacción a la canción Mi Vicio Mortal de Puro Sentimiento Invitado es a Suárez, Concierto Oficial Primicia 2017 Este es el título que tiene el video Le quiero mandar un saludo enorme a Isaías Cuadra Que su Instagram es vidi96 Que fue la persona que me recomendó esta canción Isaías te mando un saludo enorme, muchísimas gracias por la recomendación Y ahora sí vamos a darle play a esto porque no le quiero dar muchas vueltas Pero antes no olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube le dice Cuando estoy subiendo un nuevo video Y por supuesto no olviden de seguirme en Instagram que es arroba Lara Kavinsky Ahora bien, vamos a darle play a esto Ahí tengo el mensaje de Isaías, muchísimas gracias Isaías Y acá tengo la canción Vamos a darle, le damos play Le damos play Eso, cumbia eh Me gusta La verdad, no tengo ni idea de eso Que carajo Que carajo Ey, no me lo esperaba para nada A ese arranque sinceramente Miren que me recomiendan muchas cosas a ustedes Pero esto es muy playero Es muy gracioso No sé, es como raro No quiero opinar tanto antes de tiempo Porque esa fue como la intro No sé si lo habrá hecho en broma Ahí ese medio gas Pero bueno, vamos a ver qué tal Chicos, estoy como en shock Esto es muy gracioso Si no me equivoco Esto es cumbia peruana Perú Siempre ha abierto mi corazón Hacia la gente de Perú Pero bueno, vamos a darle play a esto Play Eso, me gusta Está borracho Está borracho Eso, bam Mirá las bailarinas y otra El ritmo me gusta Todo empezó con mucha peca No, no, pará Pausa Gente, no entiendo un pedo Paren Qué fuerte Estoy en shock No sé No me quiero reír Porque capaz Quedé como re maleducada Pero me da risa Este video y esta canción Me da risa Me gusta el ritmo Tengo que agarrar A mí me encanta la cumbia A mí me gusta todo Lo que sea movido Cachengoso Eso ya lo saben Eh... Me gusta Me gusta Me gusta ahí Que se anime Que cante Que no tenga problema Eh... No sé si este muchacho Está... Ah... Esperen Porque voy a buscar el mensaje Dice Leías por qué me puso Hola, qué tal Me hace mucha ilusión Que hagas una reacción De este video Es un cantante peruano Que está un poco pasado De copas Pero que aún así Tiene una voz genial Aún en ese estado Cuando vino a mi mente Está pasado Un poco de copas O sea, cuando yo lo leí No me imaginé Que estaba... Pero... Ah... Ahora que lo escucho Y que, bueno Estoy viendo este video Ya entendí O sea, lo relacioné Ah... Sin embargo, me gusta, eh A mí no me molesta Que esté pasado de copas Y que cante Mientras cante Y le ponga toda la onda Y haga bailar al público Y a la gente Qué más da, gente Pero por favor Play Play Estoy sometido en amor Estoy sometido en amor Solo la muerte me puede alejar Ahí está Ahí se entendió Va Va Eso ¡Eso! 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 Quiero ver tu cuerpo Y calmar la visión Que hay en mi corazón ¡Eso! 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 Yo soy igual Gente Yo me paso ahí un par de copas Y yo te canto Pero peor O sea Yo directamente no canto Ese es el tema No sé si Bueno Este muchacho Tendrá otras canciones Pero Me gusta Me gusta Y me gusta Cómo le queda El título O sea Cómo me gusta El nombre de la banda ¡Puro sentimiento! Y este muchacho Lo está dejando todo Acá hay mucho sentimiento Mucha garra Me gusta Me gusta Guacho Play Dice Dice ¿Cómo dice? ¡Mando a ver! ¡Eso! ¡Domi Portugal! ¡Va! ¡Esaúl Suave! ¡Lo más iguales tú, mi amor! ¡Lo vamos para la recera! ¡Me encantó! ¡Lo más iguales tú y amor! ¡Una Mendoza! ¿Dónde estás? ¡Bum! Todo empezó con los chapes ¡Ah! Todo empezó, se a quedó ¡Ah! ¡Ahora está! ¡Ah! 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 pausa porque me encantó esa parte todo empezó con un chape te tiró el chabón me encantó no, en serio, pares vamos a hablar en serio porque quizás muchos después me dicen que parece que estoy boludeando y demás voy a decir, me gusta el ritmo me gusta el título de esta banda, el nombre como se titula Puro Sentimiento porque me encanta, porque acá hay mucho sentimiento le pone toda la onda, todas las ganas no te digo que me fascina como canta y que es uno de los mejores artistas que he escuchado, pero me gusta su estilo, su onda y como le pone digamos, esa buena onda que te la hace llegar ahí vos bailás, que se yo, me gusta demasiado las bailarinas ahí atrás le dan ese complemento tipo como para que te den ganas de bailar, no sé, es raro pero la verdad que me gusta, me llama la atención y es una canción que volvería a escuchar porque te da como esas buenas vibras, esa no sé, te saco una sonrisa que quieren que le diga a mí me gusta play ahí lo deja todo la letra de la canción bien, pausa porque eres mi droga porque eres mi vicio mortal necesito una dosis de tu cuerpo me gusta me gusta la letra me gusta el título ahí, mi vicio mortal no sé, me gusta gente si rescataría mucho que sus bailecitos yo al cantante lo pondría tipo como a bailar un poco más o sea ahí arriba del escenario el ser un concierto pero le pone sentimiento o sea quizás no puede ahí como conectar todo no sé si está borracho en este video la verdad no no lo sé pero yo me identifico yo cuando estoy borracha quizás le mando ahí un cantito como este pero yo te tiro el baile quizás a él le falta como más esa conexión ese baile arriba del escenario como para boom para que sea un combo perfecto pero bueno las bailarinas ahí atrás lo complementan y lo ayudan bastante sin embargo me parece una muy buena canción me parece una letra bastante copada me gusta, me gusta y él le pone toda la gana él le pone toda la gana la banda espectacular el ritmo muy lindo un amor una, dos, y quiero de tu cuerpo y saciaré el felicio del viento gracias bien gracias muchas gracias a usted muchas gracias nuestro bien terminó wow qué sorpresa me lleve siempre me llevo una sorpresa con la cumbia peruana digamos las canciones cumbia peruana que me han recomendado he escuchado grupo 5 grupo 5 me gustó demasiado me fascinó de hecho hasta el día de hoy tengo descargadas sus canciones y las escucho cuando me baño cuando entreno cuando limpio cuando todo me encanta y qué decir acá de Saúl Suárez a ver quiero leer los comentarios vamos porque tengo acá el video también en grande dice tema mi vicio mortal artista puro sentimiento comentarios cómo se nota que las chicas no le tenían fe que cantarían muy bien pensaba que este borracho se va a caer del escenario dale like si crees que es cierto pensaban que este borracho se iba a caer del escenario puede ser que en algún momento que otro pensé que se iba a tropezar pero no se tropezó la remo muy bien a mí me gustó qué sé yo cuando estás borracho pero tienes talento a mí yo le pondría cuando estás borracho pero tienes talento y sentimiento porque lo dejó todo en las notas alguien en el 2019 Saúl Suárez borracho canta mejor que cualquier otro cumbiero me gustó me gustó igual yo acá alguien en el 2020 gente por favor al inicio dice príncipe de la cumbia qué canción viene usted manda y Tommy Portugal voltea pensando que era para él y retrocede bueno no sé qué es esto cuando están ebrios todos creen que cantan así pero en realidad uno canta hasta la mierda excepto este men canta de grande Saúl bien me gustó me gustó me gustó me gustó la gente lo quiere mi respeto a este personaje a este personaje está rescatado canta jajaja buena música saludos de Venezuela me encanta Venezuela pues bueno gente la verdad me gustó demasiado muy lindo los comentarios se ve que una persona que se quiere que lo quieren mucho y quedé sorprendida no me lo esperaba es más cuando vi la portada pensé que iba a ser rock y me llevé la sorpresa que era cumbia pero me gustó me gustó el Saúl Suárez así que bueno gente llegamos al final de este video no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les dice cuando estoy haciendo un nuevo video les mando un saludo enorme es que cuando sigues tus sueños tienes que tener el corazón blindado o sea nadie te puede decir nadie te puede bajar de energía ya tú sabes que tú eres grande llevas la grandeza de Dios por dentro y nadie puede entrar nunca nunca en tu vida dejes que nadie te diga que no puedes si o no mi bro i don't know about me but i know about you so say hello to Fosito 1, 3, 2, 1 hey y y y Gracias.